No son suficientes las iniciativas aprobadas por los poderes públicos para luchar contra la pobreza infantil. Lo dice Save the Children en un informe en el que denuncia que la crisis y los recortes están debilitando las economías familiares, agravando la situación de los más vulnerables y poniendo en riesgo los derechos de la población infantil. En España más de 2.800.000 niños y niñas... La campaña, y a mí, ¿Quién me rescata?, pretende ser una llamada de atención a los dirigentes políticos. Más de 2.850.000 niños en riesgo de exclusión social, en riesgo de situación de pobreza, de los cuales se calcula que alrededor de 35.000 están en riesgo de exclusión en Euskadi. La situación en Euskadi, que cuenta con un plan propio de atención a los menores desfavorecidos, es sensiblemente mejor que en otras comunidades autónomas, pero aún así la crisis está haciendo mella. Las tasas de población en riesgo de exclusión no están disminuyendo, sino que están aumentando. Los servicios sociales cada vez están más saturados y les cuesta más atender a la población que requiere de apoyo. España es el octavo país de Europa con mayor tasa de pobreza infantil. Los niños y niñas de familias monoparentales, los niños y niñas cuyos mayores no alcanzaron la educación secundaria, y los que tienen progenitores de origen extranjero, están siendo los más castigados. A la mitad de esas familias no les llega para comer, ni para comprar material escolar, ni para disponer de un espacio de ocio.